Nos metemos en la cancha de Villa Laniata para vivir una promesa de partidazo. Sí, se veían las caras el local y San Lorenzo de Almagro. El Cuervo sumando en el torneo, queriendo llegar a los primeros puestos y Laniata con la inmejorable posibilidad de llegar justamente a lo más alto. Igualando a 17 de agosto, al menos hasta que Gloria completara su partido y Boca obviamente haga lo propio, volviendo de la Libertadores. Arrancaba con todos San Lorenzo, tenía las primeras chances, pero bien Mazarrón. Se salvaba el conjunto de Laniata, acá sale lejos el arquero. Lo baja a Mensegués, amarilla. Y un partido que arrancaba, como todos los San Lorenzo, Laniata. Intenso, con los dos tratando de atacar. Pero atención, porque va a llegar el quiebre en el partido. Tiro libre, cerquita del área. Y Iván Brizuela que se posiciona. Simple, sin jugada preparada. Y termina siendo el gol del local. Laniata que abría el marcador, pero hay más, porque Edu Maldonado la agarra. Intenta el pase fallido, pero vuelve a ganar. Y ahora le queda el remate de derecha. Le rompe el arco a este gato para poner las cosas 2 a 0. Ganaba el naranja, el equipo de Coco Mareco. Que pegaba por duplicado en el arranque del partido. Y va a haber más, porque luego del festejo de Edu Maldonado. Primero Vidal. Así de poco fino estaba San Lorenzo en el partido. Y ni hablar cuando llega este gol. Sí, Tomás Baisel quiere jugar para atrás. Este gato había salido. Toda la calentura del jugador de San Lorenzo. Que veía como su equipo ahora perdía 3 a 0. Y va a haber más. Porque Laniata sigue intentando. Pony Maldonado que jugaba. Lucas Ramírez. Todas las mano a mano ganaba la gente de Laniata. Pony Maldonado. Y otra vez Lucas Ramírez. Y ahora las cosas 4 a 0. Primer gol del goleador. Para que Laniata saque 4 de ventaja. No es algo poco frecuente. En los encuentros entre Laniata y San Lorenzo. Que un equipo saque ventaja. Y después se emparejaba. Eso es lo que sucedió en varios de los partidos. Pero no iba a ser el caso. Porque San Lorenzo va a tener esta con Vidal. Sarrón que gana el duelo. Otra ahora para Laniata. Y viene este gato poniéndole el pecho. Pero atención. Como decíamos. Todas las divididas las ganaba Laniata. Y casi por el segundo palo. Ponía un gol más. Carnevale que va. En busca del quinto. Le pega. Y el travesaño le dice que no. Pero va a tener revancha minutos después. Otra vez Johnny Carnevale frente a este gato. En esta prefiere pegarle por abajo. Y las cosas estaban 5 a 0. A lo Bebeto. Que festeja. Johnny Carnevale. Y Laniata que ganaba 5 a 0. Una diferencia complicada para el ciclón. De cara al segundo tiempo. Edu Maldonado que arranca y avisa lo que va a ser el segundo tiempo. Claro. Un San Lorenzo casi desesperado. En busca de un descuento. Laniata agazapado. Y esperando el momento para pegar. Como le va a tocar a Iván Brizuela. Que le pega de esta manera. Golazo. Termina la volada de este gato. Haciendo todavía más espectacular el gol. Que así lo contaba Iván Brizuela. En el orquero. Me quedó justo la pelota ahí. Y le pegué. A ver el primer tiempo no pudo entrar. No sé. Por eso no. Las cosas 6 a 0. San Lorenzo seguía atacando. Y va a llegar este verdadero golazo. Mariano Cardone que la pone por arriba. Para poner las cosas 6 a 1. Y como decíamos. La ilusión de que con arquero jugador. Las cosas puedan cambiar. Pero. Lucas Ramírez que va. Edu Villalba que no puede. La pelota queda ahí bollando. Otra vez le cae Lucas Ramírez. Rodrigo Venencio se la da para que Ramiro. Perdón. Ponga las cosas 7 a 1. Venencio que lo festejaba. Este Cato que se resignaba. Y otra vez. Laniata sacando 6 de ventaja. Lucas Ramírez que va. Ahora sí. Uno más. No. Se la da en las manos. Este Cato que aparece con la contra. Gran corrida para Mensegués. Pasa el segundo. Padre Ricardone. Sí. Increíble. Esto era San Lorenzo. Ni esa le salía. Abajo del arco. Toda la calentura. De Marianito. Que no entendía cómo. No había podido poner su doblete. 7 a 1. Ganaba. La Niata. Y atención al error de Vidal en la salida. Con. El. Pase atrás. A Edo Villalba. Sin ver. Que estaba. Lucas Ramírez. Quien anota. El octavo gol. Y otra vez. San Lorenzo desprotegido. Ramírez le gana a Villalba. Y termina. Aprovechando su largo. Para. Tirarse. Y meter el. 9 a 1. Hiciste dos goles muy parecidos. Robando. Ahí por ahí. Se mostró lo que fue el partido. ¿No? Un equipo muy activo. Y un San Lorenzo por ahí. Medio dormido. En alguna situación. Sí. Vengo haciendo. Casi tan los goles iguales. Y con suerte. Vengo convirtiéndose. Una diferencia impensada. ¿No? A lo. Antes de empezar el partido. Vidal que intentaba. Y. Más a Roque atajaba. El partido que seguía. Con 8 de ventaja. Y quedaba a tiempo. Para las perlitas. Daniel Scioli. Limpiando un poco la cancha. Entre. Los jugadores que caían. Que daba. El piso mojado. Así lo vivía. La gente de la ñata. Que se ilusionaba. Que se festejaba. Porque claro. Su equipo estaba puntero. Y goleando. Nada menos que a San Lorenzo. Uno de los más fuertes. Que tiene. El futsal de AFA. Otra tapada del arquero. Que agarraba todo. Y decíamos. Nos quedaba tiempo. Para. Las perlitas. Llegaba. El descuento. De San Lorenzo. Las cosas estaban. 9 a 2. Thomas Weisel. Era quien aparecía. Brizuela que salía desde el fondo. Y atención. Porque la gente. Va a ovacionar. Luego de esta pisada. A Pichichi. El remate que se iba desviado. No iba a haber tiempo para más. Festejó Villa la ñata. Histórica. Victoria. Goleada. 9 a 2. Frente a San Lorenzo. El remate. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿fue tal vez el mejor partido de la nieta? Sí, 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 sabíamos que yo para... para mí fue el mejor partido del campeonato. Yo pienso que tiene que ver un poco con que motiva al rival. Es un rival que para mí es uno de los que va a pelear ahí arriba, se va a ingresar a los play-offs y bueno, es un rival para saber dónde está parado. Así que yo pienso que lo tomamos con mucha seriedad y bueno, nos enojó bien. Cuando me refería al mejor partido, digo, es la historia de la nieta, por la magnitud, por el rival, por cómo ha seguido el partido. Tal cual, tal cual. Siempre que nos cruzamos contra San Lorenzo, lo padecimos, perdimos. Porque ya te digo, es un gran rival. Teníamos muchas ganas de ganarle, teníamos muchos amigos, pero además teníamos ganas de ganarle para saber dónde estábamos parados porque es un equipo para medirse, que sabemos que va a pelear ahí arriba.